... Yo que no salga Juan, la cara mía que no salga La cara mía, la cara mía que no salga Verlo antes de nada, así luego no te va a gustar Es la vieja, chiquita eso Me acuerdo yo una vez, mírame Esa máquina también tenía mucha grasa Y una vez mejor lo andé limpiándola, lijándola Bueno, es que liaron